Mirai, Jonathan y Andrés, presentando a mi maestro de infancia Iba caminando a mi casa, iba caminando sin cesar Y de repente sentí un dolor, y me derrumbé solo yo Y estuve a punto de caer, pero allí me cogió antes Eres la persona que confié, y gracias a Dios no me equivoqué Era mi maestro de infancia, con el que siempre puedo contar Era mi maestro de verdad, el que me enseñó a razonar Era mi maestro de infancia, con el que siempre puedo contar Era mi maestro de verdad, el que me enseñó a razonar Maestro, tú siempre tienes un buen consejo, un concepto, y eso te lo verá Dios Yo siempre oraré por ti, y que te vaya bien, para que aconsejes a los niños igual que ella Iba caminando a mi casa, iba caminando sin cesar Y de repente sentí un dolor, y de repente sentí un dolor, y me derrumbé solo yo Y estuve a punto de caer, pero allí me cogió antes Eres la persona que confié, y gracias a Dios no me equivoqué Era mi maestro de infancia, con el que siempre puedo contar Era mi maestro de verdad, el que me enseñó a razonar Era mi maestro de infancia, con el que siempre puedo contar Era mi maestro de verdad, el que me enseñó a razonar Era mi maestro de infancia, con el que siempre puedo contar Era mi maestro de verdad, el que me enseñó a razonar Gracias